Salve María, soy el Padre José Bernardo Flores y hoy te invito nuevamente para que me acompañes a considerar las grandezas de María. Después de una vida profundamente marcada por la cruz de su Divino Hijo, sonó para María la hora de la alegría y del triunfo. Cuando llegada al término de su exilio terreno, la Santa Madre de Dios, por singularísimo privilegio, subía a los cielos en cuerpo y alma. Esta extraordinaria glorificación de la bienaventurada Virgen María, la Iglesia la celebra el 15 de agosto de cada año, y es un dogma de nuestra fe católica definido por el Papa Pío XII. Por eso, acompáñame del 6 al 15 de agosto en una extraordinaria novena a Nuestra Señora de la Asunción, todos los días a las 7 de la mañana. Nos encontraremos por este canal, Caballeros de la Virgen, aquí en YouTube, para honrar a la Madre de Dios. Mientras más seamos, más gracias vendrán sobre el mundo y nuestras familias. Por eso, comparte este video con todos los tuyos, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, y deja que lleve tu corazón a reposar en el corazón de la Madre Celestial. Te espero. Salve María.